Ya estamos en el mes de junio y vamos a seguir trabajando en la Quirt bloque del mes con bloques hechos con aplicado muy bonitos. Hoy nos toca una carreta llena de flores con dos abejas muy adecuado para el mes de junio porque los jardines están llenos de flores. Si no te has inscrito suscríbete a mi canal, si te gusta el tutorial de hoy le das este me gusta, comentas, compartes y comenzamos. Ahora que ya estamos en el mes de junio vamos a seguir trabajando en la Quilt bloque del mes. En el bloc ya puedes descargar el patrón, lo vas a tener igual que yo y también te voy a dar la hoja en donde viene cada patrón por separado para que puedas recortar las piezas. Una vez que vayas recortando las piezas las vas poniendo sobre papel, aquí está, te fijas el lado derecho, por ejemplo yo aquí marqué con dos rayas antes de recortar el círculo de la llanta, cuál es el derecho, hay patrones como las hojas que se van a tener que cortar tanto de un lado como del otro, hay patrones que vas a poder armar con la técnica del papel y hay otras que prefiero yo marcarlas en la tela y las voy a aplicar con la técnica de doblar con la aguja. Debes de tener ya listo tu bloque con los bordes, los cuatro bordes y puedes hacer dos cosas, uno, poner tu diagrama abajo y marcarlo con lápiz o poner el diagrama abajo e ir poniendo las piezas en su lugar como van a ir y ponerle alfileres para que sea tu guía de cómo poner todas las piezas para hacer el aplicado. Después de un rato de estar trabajando en el aplicado de todas las piezas ya puedes ver que ya lo terminé. Para mostrarte por atrás corte la parte de atrás de las piezas grandes, después voy a cortar aquí los pétalos y las hojas, no tiene caso que lo recortes porque son piezas muy pequeñas. Una vez que ya está así vamos a seguir trabajando ahora con hilo sencillo de bordar o hilo para coser en color café oscuro o gris. Ahora voy a cortar el punto de costura a todo alrededor de las piezas para darle mejor presencia. Yo voy a estar haciendo esto, va a tomar un rato de costura pero vale la pena hacerlo. Después de un rato de costura como puedes ver ya terminé de hacer toda la puntada de festón. Ya estoy trabajando el bordado que es muy sencillo en este bloque y te voy a enseñar cómo vas a hacer. Una vez que hayas terminado de hacer la puntada de festón en las abejas, con un lápiz le pintas las dos líneas que vamos a hacer y se van a hacer con puntadas de cadena o punto de y si, nada más vas pasando tu hilo de esta manera, metes en donde sacaste el hilo y vas pasando. Un tip para que te quede bien es sostén la hebra con el pulgar y vas jalando de esta manera. Rápidamente vamos a terminar y aquí ya voy a dar la última puntada y va a quedar terminado. Los detalles de bordado no deben de ser hechos con hilo muy grueso porque quedaría muy contrastante con el diseño de la aplicación. Aquí como puedes ver ya estoy haciendo el remate, siempre lo hago doble, me gusta hacerlo doble y ya quedó. Ahora te voy a enseñar cómo hacer los ojos, hago el nudito que sea pequeño y hasta aquí. En casa puedes pintarlos con la ayuda de un lápiz, yo aquí los voy a hacer con puntada de satín. Y mientras los hago quiero darte las gracias por ver otro tutorial más, por seguir haciendo y trabajando en tu colcha de bloque del mes de este año 2021. Y este es el mes de junio, el bloque correspondiente a junio. Aquí como puedes ya ver ya terminé de hacer los ojitos. Termino la última puntada, vuelvo a voltear y vuelvo a rematar. Acuérdate que todas estas remates y puntaditas que se están viendo van a quedar tapadas en el sándwich de la quilt. Ahora, cuando empecemos a hacer el acolchado, todo va a quedar adentro. Lo único que sí tienes que tener mucho cuidado que no queden hilos, hebras muy largas cuando recortas. Aquí puedes ver que tengo todos los cortes de las hebras pequeños para que no se trasluzcan cuando hagamos el acolchado y terminemos la colcha. Con esto doy por terminado este bloque hasta ahorita. Ya lo podemos unir a los otros bloques. Y nuevamente muchísimas gracias. Si te gustó el tutorial, el patrón lo vas a descargar en el blog. Y si te gustó le das a me gusta. Y si te gustan estos tutoriales, puedes seguir el canal, comenta y sobre todo comparte para que cada vez seamos más personas las que hacemos el patrón. Gracias. 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 Gracias.